Por eso hemos programado para un poco difundir, informar ahora este pequeño beneficio para los niños que tienen este problema. Esperamos seguir ampliando esta clase de beneficios para personas que no tienen acceso a ver cómo hacer el tratamiento correspondiente. Estamos con esta ley 754 que va a beneficiar a niños con hemofilia de todo el país. Esta ley va a garantizar la dotación gratuita de medicamentos del factor 8, factor 9 para niños con hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética hereditaria, la cual los niños tienen déficit de factor de coagulación y no coagulan. Entonces tienen hemorragias, a veces sin golpearse ya están con hemorragias en las articulaciones, en las rodillitas, pueden hacer hemorragias cerebrales, entre otros. Entonces es una ley muy importante, mejora la calidad de vida, va a disminuir en el tiempo la deserción escolar de estos niños, va a disminuir la mortalidad de estos niños también. Y además creemos que va a mejorar la calidad de vida, va a disminuir la discapacidad en este grupo. En todos los niños que hay en Bolivia con hemofilia son 192, el 60% de mortalidad anual. En noviembre vamos a registrarlos a todos los niños y a los niños con hemofilia, también a los jóvenes o adolescentes con hemofilia que tengamos en el país. Después de eso ya nosotros como en esta primera etapa estamos dando una disposición de 2,2 millones de bolivianos para la compra de medicamentos, algunos otros insumos, equipamiento para los laboratorios, principalmente para el eje troncal y también para otros departamentos, para el eje troncal es donde más concentración de niños con hemofilia tenemos. Gracias. 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 Gracias.